¿Cómo están amigos? En esta oportunidad quiero contarles algo tétrico, algo realmente increíble que me ha pasado. Es un hecho real que me ha pasado en mi niñez y se trata de un brujo, un brujo que embrujaba y mataba a la gente. Nos vamos a contar paso a paso todo lo que ha pasado y espero que sea del agrado de todos ustedes. Antes, por ejemplo, siempre ocurrían cosas lo que hoy en día no ocurre. ¿Quién les habla? Rolando Quinteros Vega. Tiene muchas anécdotas para poder contarles. Ahora ya estamos bastante mayorcitos y quisiera contarles para que esto pueda de repente a ustedes un poquito llamarles la atención. Por lo menos que alguien tome en cuenta que existe el alma, existen las almas. Existe el alma cuando uno se muere. Pero resulta que las almas, por ejemplo, hay almas buenas, hay almas malas, según al pecado que uno ha cometido, digamos, en esta vida. Cuando uno comete, digamos, crímenes, cuando uno se dedica, digamos, a la brujería, uno se dedica a hacer daño a la gente. Yo, la verdad, estoy seguro que las almas son las que sufren, los que no pueden descansar en paz. Esto les cuento porque en mi pueblo, allá en Tintín, provincia Misque, yo soy cochabambino, que hace más o menos a mis 11 años yo me vine a la ciudad a estudiar. Estuve allá estudiando en la escuela hasta mis 10 años. Terminé todo el nivel básico allá en esos años, hasta el quinto básico, más o menos, se cursaba la primaria. Pero se pasaba clases todo el día, en la mañana, desde las 8 hasta mediodía, y desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así era como yo he llegado a estudiar el nivel primario. Bueno, yo tenía algo así como 9 años aquella vez que me pasó algo que me ha hecho realmente asustar bastante, me ha metido bastante miedo dentro de la vida de mi niñez y mi juventud. Y como también ya cuando ya subí mayorcito, seguía con esos problemas debido a un hecho que me ha ocurrido. Resulta que un día a eso de la 1 de la tarde, a 2 más o menos de la tarde, viene un señor a mi casa, ya, y le comunica a mi padre, diciéndole que su compadre había fallecido de la estación central a un kilómetro más o menos, camino hacia Misque. Les cuento que antes la comunicación de Cochalamba hacia mi pueblo de Tintín se hacía por vía férrea, o sea, había servicio de trenes, aquellos trenes que en su tiempo funcionaban con carbón, que humeaban bastante y bueno, todavía yo tenía la oportunidad de poder andar mediante ese tipo de movilidad, ¿no? Daba miedo cuando llegaba a la estación los trenes porque hacían bastante ruido y bueno, no había otra comunicación porque no había tampoco movilidades. Si había alguna movilidad de vez en cuando, de repente, ¿no? pero generalmente nosotros viajábamos de mi pueblo acá a la ciudad en tren, en tren también volvíamos, entonces resulta que este señor que ha fallecido era compadre de mi papá. Frente a mi casa, tenía su casa, él se llamaba don Emilio Pinto, su esposa doña Pascuala, me acuerdo bien, en realidad no permanecía mucho en el pueblo, tenían su casa ahí, pero ellos vivían más en el campo, en la zona de San Vicente, que estaba más o menos al lado de la, de mil asientos, ¿no? Resulta que ellos venían cuando simplemente había una fiesta, echase de menos la casa, porque después la casa andaba echado ya, abandonado, ¿no? pero venían de vez en cuando. Ahora les cuento que, con su compadre de mi papá, don Emilio Pinto, era brujo, estaba dedicado a la magia negra. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor embrujaba a la gente para que la gente se muera, y eso existe, existe eso. Hay gente que se dedican a hacer daño, ¿ya? y hay otra gente que también se dedican a curar lo que es ese daño de la magia blanca. Hay gente que curan todos esos males que aún no le han hecho los brujos de la magia negra. Y este señor, don Emilio Pinto, se dedicaba a eso, pues, ¿no? No sé, no sé, la verdad, cuánta gente habrá muerto por su culpa, no lo sé. También puede tener cosas negativas en este asunto, porque resulta que también los brujos pueden ser embrujados, pueden morir también. Cuando la persona que ha sido embrujado puede rechazar mediante otro brujo de la agujería blanca, ¿ya? Entonces el rechazo le puede llegar al brujo que le ha embrujado, a la persona que ha hecho embrujar. Esto existe hasta hoy en día, existe eso. No es que esto ha terminado, que eran esos tiempos, ¿no? Sigue todavía. En la zona rural, especialmente la gente, sus cuentas arreglan mediante la brujería. Entonces, mi padre, como era su compadre, y no tenía otro familiar ahí en el pueblo, fue, yo me acuerdo perfectamente bien, cuando mi padre dijo, voy a ir, y fue mi padre a recoger a su compadre que había fallecido. Cuando él quería llegar, llegó en caballo hasta el pueblo para luego proseguir en tren hasta Iquile, pero no dio alcance al tren. Entonces, él estaba yendo, el tren le ha dejado en realidad, no dio alcance al tren. Y entonces, él tuvo que irse a pie con el caballo por detrás, no estaba montado en su caballo, dice, según testigos que han visto esta situación, ¿no? Había un señor que se llamaba Don Trifón Andrade, y él iba por detrás de este Don Emilio Pinto, en la línea férrea. Y de un momento a otro, este señor Don Emilio Pinto cayó al suelo, y cayó muerto directamente. Entonces, fueron a recogerlo mi padre y algunas personas más del pueblo. Lo trajeron a mi casa, porque no había otro lugar, no tenían familiares. Entonces, lo alistaron, yo vi cómo lo trajeron, trajeron una frazada, lo taparon. Y yo dormía en un dormitorio al lado de la oficina de mi padre. Mi padre era de profesión, era notario, notario de fe pública, que oficiaba matrimonios, sacaba, o sea, extendía los certificados de nacimiento y todo eso, ¿no? Y tenía una oficina al lado del dormitorio donde yo dormía. Y ese catre lo desarmaron para llevar a la oficina donde estaba mi papá. Esa oficina lo sacaron las mesas, todo, lo vaciaron para que en ahí sea el velorio. Una vez que lo armaron, lo armaron mi catre. Mi catre fue armado ahí, y ahí lo velaron a este señor Don Emilio. Y dieron la gente ahí a su velorio. Bueno, todo estaba normal. La gente ahí empezaron a pistear coca, empezaron a tomar sus chichitas, algo que es muy común y corriente en los pueblos. Bueno, llegó la noche, más o menos 8 o 9 de la noche. Entonces, yo estaba observando de un sector de la puerta, y como había alta gente ahí, apareció un gato negro en su pecho del señor que estaba muerto, Don Emilio. Un gato negro apareció. Y toda la gente dijeron, ese gato, ese gato. El gato saltó y se entró bajo la cama. Imagínense, ¿no? La gente buscaron bajo la cama y no había ningún gato. Entonces, ¿qué era? Que el diablo estaba ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo también existe. Existe el diablo. Aquellas personas que se dedican a hacer daño a la gente, esos están con el diablo. Entonces, ahí yo me asusté y mucha gente se asustaron esa noche, al ver que no había ningún gato bajo la cama, ¿no? ¿Cómo es que apareció encima del cadáver el gato negro? Bueno, pasó esa noche, la gente empezaba a murmurar, empezaban a hablar, que porque Don Emilio era un brujo, se apareció el gato, el que era el diablo y demás cosas. Bueno, yo me dormí en el dormitorio de mi papá. Entonces, al día siguiente llegaron los familiares, llegaron caballos, porque en aquellos tiempos los caballos eran, pues, el medio de traslado de todas las personas, ¿no? Los demás utilizaban caballos, yo también utilizaba bastante todavía el caballo para ir al campo, para ir a diferentes lugares. Mi padre siempre me mandaba a recoger productos, por ejemplo, maíz, trigo. Y, bueno, todo eso en campo, yo a mis nueve, diez años, yo ya manejaba el caballo perfectamente bien. Y me iba al campo solito, solo, solo iba. Bueno, al día siguiente, como llegaron los familiares, llegó su esposa, llegaron sus hijos, todo. Lo enterraron, pues, ahí en el pueblo, ¿no? Llevaron y lo enterraron. Esa misma tarde, desarmaron el catre y lo dejaron a un rincón. Todavía volvieron la gente del cementerio, se reunieron ahí, tomaron, como es costumbre. Al volver del cementerio, toman, comparten la gente. Y al día siguiente, hacen su lavatorio y todo es costumbre, ¿no? Bueno, al día siguiente, después del entierro, lo armaron mi catre en el lugar donde yo dormía siempre, ¿ya? Y, bueno, todo normal. Mis padres dormían un poco más adentro. Había una puerta que entraba al dormitorio de mi padre, de mi dormitorio. Y yo me dormí y estaba solo. Prácticamente solo. Tenía algo así como nueve años. Y mis hermanos menores dormían hacia adentro donde dormían mis padres. Yo dormía solito ahí en el dormitorio. Y de un momento a otro ya cuando apagaron las luces, aquellos tiempos también las luces eran una vela o en cambio era un mechero. Un mechero que se elaboraba de una, de un tarrito, de un tarrito y se le ponía una mechita de trapo y se le ponía el querosén y eso ardía. Y eso era, digamos, normal en los pueblos en aquellos tiempos. No había esto de la luz eléctrica, no existía. De repente aquí en la ciudad, pero en los pueblos, hasta en las provincias, ¿no? En las provincias, por ejemplo, Sacaba, Arani, Tarata. Todavía no había corriente en esos tiempos. Y compraron generadores con generador, funcionaban hasta las nueve o diez de la noche y se apagaba y no había nada. En mi pueblo no había pues ni generadores ni nada. Todo era oscuro. Y bueno, como me dormí esa noche, me apagaron. Ya mi papá también se acostó a dormir, mi mamá igual. De un de repente escucho ruidos ahí en el dormitorio, donde hurgaban papeles. Se escuchaba el ruido de lo que hurgaban papeles. Eran los papeles de mi padre que estaba en una mesa, como era el notario. Empezaba a hurgar y caminaba. Se escuchaba clarito lo que caminaba. Yo empecé a tener miedo, pero no me atreví a gritar ni levantarme de la cama. No, simplemente hice, me tapé la cara con todas las frazadas que tenía. Me envolví. Y cada vez era mucho más todavía, digamos, el ruido que hacía. Incluso la puerta de calle abría. Se escuchaba como el aldabón sonaba. Se escuchaba como la puerta se abría y se cerraba. Bueno, seguía y seguía, seguía yo con todos los ruidos. Hasta que al final, debajo de la cama, me empezaba a golpear así. Pla, pla, pla. Y allá era algo como para morirse de miedo, ¿no? Pero yo seguía aguantando ahí. Y eso era permanente. Permanente. Hasta que al final, en una de esas, Yo creo que quería destaparme. Tuve que agarrar fuerte la frazada porque me quería destapar. Entonces yo no me dejé. Me agarré fuerte de la frazada. Y a mi oído vino y me hacía. Así me hacía a mi oído. Imagínate, un niño de nueve años. Donde yo, en este tiempo, Realmente no sé cómo he aguantado realmente. Semejante cosa, semejante barbaridad he aguantado. Y no era un momento nomás que me hacía eso. Era cada 15 minutos, cada 20 minutos se me acercaba. De abajo golpeaba el catre. Me quería quitar la frazada. Y me hacía ese ruido a mi oído. Permanentemente. Imagínense, totita la noche estuve con ese ruido. La verdad es que, en un rato de esos, Quise yo destaparme y levantarme de la cama. Pero no tuve ese valor porque el miedo era bastante grande. Mucho miedo realmente, ¿no? Yo estaba, tal vez a punto de desmayarme, tal vez, ¿no? Pero tuve que aguantarme así, toda la noche. El ruido de los pasos, El ruido de que holgaba los papeles, los cuadernos, La puerta abría, cerraba. Y ese ruido que me venía con, que me gritaba, Ya era terrible. Hasta que al final yo creo que, Ha debido ser las 5 de la mañana, 5 de la mañana, Supongo que era porque, Escuché ya los pajaritos que empezaban a cantar, A silbar, porque, En mi casa al fondo había un jardín bastante grande, Donde teníamos un parral de uva, Teníamos un naranjo, Teníamos lima, Teníamos paltas, Era un jardín, Una huertita en realidad, ¿no? Y dormían pues ahí los pajaritos. Y al amanecer empiezan a chillar los pajaritos. Entonces me alegré yo. Escuché los pajaritos cantar, todo eso, Y allá me alegré y dije, está amaneciendo. Gracias Dios mío, está amaneciendo. Y no sé realmente, Pero en qué momento me iba a destapar, Todavía no tenía ese valor, Porque todavía estaba oscuro, yo creo, ¿no? Pero, y de un momento a otro, Escuché la voz de mi padre. Escuché, ha despertado. Mi madre también empezaron a hablar ahí, En el interior de la casa, Donde era el dormitorio de mi padre. Y bueno, ya eso me tranquilizaba un poco más. Pero seguía, Seguía el tormento, Seguía el alma, Queriendome destapar, Queriendome intimidar. Bueno, Y al final, Yo creo que ya estaba algo, Amaneciendo ya siempre, Y me hablé de valor, Como que ya mi padre también estaba hablando adentro. Y me destapé, Me destapé de golpe, Así me destapé. Y algo negro se me vino encima, Así, Y no me acuerdo más. Había gritado, Y me quedé desmayado. Pero era una sombra negra, Que se me vino encima. Y al escuchar el grito, Mi padre, Y mi madre, Entraron al dormitorio, Dice, Porque ya me contaron esto, Porque yo ya no, Ya no me acuerdo nada. Y ahí me empezaron a hacer reaccionar, Todo eso, Bueno, Era una cosa muy triste, Que me ha, Me ha lastimado bastante, Mi sentimiento. Llamaron al padre, Eso de las ocho de la noche, Yo ya estaba ya, Estaba bien ya en sí, Había recuperado. Vinieron, Algunas personas, Amigos íntimos de mi padre, Y llamaron al padre, Y empezaron a hacer, Bendecir ese lugar. Creo que hice una misa, Incluso ahí. Pero, Quedé yo traumado, Completamente traumado, Quedé, Porque, Y quedé con una secuela, Que me ha durado, Algo así como, 30, 40 años. A partir de ese momento, Yo todas las noches, Tenía pesadillas. Todas las noches, Todas las noches, Era infalible. Ya, Cuando yo iba a la escuela, En la mañana, En la tarde, Yo salía a las seis de la tarde, Y a mi pensamiento, Estaba en eso, De que me iba a dar, La pesadilla, No? La pesadilla, Era algo, Algo muy, Muy feo, Donde, Cada noche, Tal vez, Me quería morir, Era, Era algo, Algo, Algo increíble, Que no, Que no quisiera, Que a nadie, Le agarre, Este tipo de pesadillas, No? Yo creo, Que me tenía atrapado, El alma, Me tenía atrapado, No sé, Tal vez, Algo pudo haber pasado, Que no pude recuperar, Durante tanto tiempo, Todas las noches, Estuve, Con ese problema, Toda, Toda mi juventud, En realidad, Juventud, Y, Ya cuando tuve a mi esposa, Seguí el problema, Seguí con, La misma pesadilla, Y poco a poco, Se me ha ido quitando, Ya, Hace unos 10 años, Que he empezado, A superarme, Un poco de situación, Yo tengo 67 años, En este momento, Y, Yo creo, Que es unos 10 años, Que ya, Un poco, Ya, Ya no, Ya no me viene, Esa pesadilla, Pero, Que de vez en cuando, Cada tres meses, O cuatro, Cinco meses, Me viene, Una vez, Por decir, Pero, Ya, 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 Ya me calmó bastante, Y he vivido, Tanto tiempo, Todas las noches, Con una pesadilla, Demasiado, Demasiado, Pesado, Demasiado fuerte, Demasiado feo, Que, Prácticamente, Me ha atormentado, En realidad, ¿No? Un tormento, Muy grande, Dentro de mi vida, Bueno, Eh, Yo, Con todo esto, Tal vez, Eh, Quería transmitirles, Que, Las almas, Existen, Existen las almas, Existe el diablo, Existe la maldad, Dios existe, Si usted se arrima, A Dios, Y cree en Dios, Y lleva una vida de alma, Realmente, Donde no haga daño a la gente, Yo sé que le va a ir bien, Yo sé que cuando usted muera, O cuando yo me muera, O cuando alguien muera, Y si usted no cree en Dios, Puede pasar estas cosas, Que su alma, Puede todavía, Pasar tormentos, De hacer daño a la gente, Caminar, Por divagar por todo lado, No descansa en paz, Su alma de este señor, Don Emilio Pinto, Que era un brujo, Yo creo que, Que ha debido pagar, Todo el daño que ha hecho, Y lamentablemente, Fue mi persona, Que ha descargado, De repente, Toda su maldad, No sé, No sé qué, Qué es lo que, Hizo conmigo, Pero, Me dejó un trauma, Terriblemente grande, He llegado a saber, Por ejemplo, Que, Por ejemplo, Cuando hay, Hay padres, Padres de familia, Que llegan a tener, Su hijo, En su hija misma, Hay, Hay muchos casos, De esto, Que no, Que no, Tienen un poquito, Temor a Dios, No tienen miedo a Dios, Pero, Qué pasa, Cuando este señor, Muere, Cuando ha engendrado, Un hijo, O una hija, En su propia hija, Qué pasa, Con este señor, Cuando se muere, Esa alma, Realmente, Anda, Por todo lado, Pidiendo perdón, No descansa en paz, Yo, Yo conozco una historia, Conozco una historia real, Pero, Será en otra, Que voy a, Voy a, Voy a contarles, También, Quiero contarles, Algo de mi biografía, Pero será, En otra oportunidad, Y, Quiero darles gracias, Por esta atención, Que han tomado, Y bueno, Hasta otro día, Muchas gracias.